Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del Camino Lagunillas-El Romeral, en cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 14 de febrero del 2018. Hoy paga la Secretaría de Educación en el Estado más bonos a la CENTE. Exige iniciativa privada a la 73 legislatura del Congreso del Estado que regrese a trabajar. Este miércoles de ceniza llama el arzobispo a la reconciliación. Michoacán recibió 2.900 millones de dólares durante el 2017 de remesas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, el día de hoy anunció el Secretario de Educación Pública, Alberto Frutis, que llegará más dinero para pagar, por supuesto, más bonos a la CENTE. La información la tenemos con nuestra compañera Yasmín Ferreira. El Secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, informó que este día se estarán pagando dos bonos más a la CENTE de los aún pendientes de 2017. Indicó que el Gobierno del Estado está a la espera del envío de recursos públicos extraordinarios por el orden de los 140 millones de pesos, sin precisar por qué concepto se comenzará a dispersar el recurso en cuanto llegue a la entidad, es decir, que durante este miércoles, que es quincena, se estaría pagando. De esta manera, se estaría concluyendo el pago de adeudos con el Magisterio Estatal. Asimismo, anticipó que la próxima evaluación docente se realizará a finales de mes de manera extraordinaria y la ordinaria hacia la tercera semana del mes de marzo próximo. Frutis Solís reiteró que en Michoacán nadie podrá ingresar al sistema educativo estatal sin evaluarse. Yasmín Ferreira, respuesta. Y el día de hoy, la iniciativa privada llamó a rueda de prensa. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, para exigirle a los diputados de la 73 legislatura del Congreso del Estado que regresen a trabajar, si bien es cierto, ellos tienen febrero para regresar a trabajar, ya estamos a 14, señores legisladores, y aún no tienen para cuándo regresar. La información la tenemos con nuestra compañera Alejandra Martínez. Un total de 17 cámaras y asociaciones empresariales estatales surgieron a los integrantes de la 73 legislatura a regresar a sesionar y se comprometan públicamente con la ciudadanía en poner especial atención y enfoque a la discusión y aprobación de al menos tres iniciativas de ley que se encuentran pendientes y la designación de cuadros anticorrupción. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Agustín Arriaga Díez, lamentó que desde el pasado 23 de diciembre del 2017, los diputados hayan entrado en receso legislativo y hasta este momento no hayan arrancado con el periodo de sesiones pese a la gran cantidad de temas pendientes. Al respecto, los llamados hombres de negocios en la entidad se enfocaron en demandar cinco puntos, el nombramiento al fiscal anticorrupción y dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, rubro en el que exigieron sea la brevedad para que arranquen con los trabajos de combate a la impunidad y alejado de intereses partidistas, demandó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Rubén Flores. De igual forma, exigieron la promulgación de la Ley de Marchas y Plantones que lleva al menos tres legislaturas en la congeladora, pero en cada ocasión que se renueva el Parlamento es la promesa de los congresistas entrantes. No obstante, ningún partido político se ha atrevido a subir al tema a tribuna. Al respecto, el secretario del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Manuel Tinoco Garduño, señaló que es necesario dotar de certeza jurídica a aquellos ciudadanos o empresarios que son dañados en su patrimonio durante las movilizaciones sociales. Pidieron la discusión y aprobación de la Ley de Adquisiciones en el Estado, la profesionalización de la Auditoría Superior de Michoacán, así como la aprobación de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Pasamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles. Este día, precisamente, por la mañana, la cúpula de las diferentes agrupaciones empresariales de Michoacán convocaron a los medios de comunicación para, a través de ellos, pues enviaron un exhorto al Congreso del Estado, primero para que se ponga ya a trabajar, dicho coloquialmente esto, recordando que, bueno, pues la Constitución establece que en febrero, pues debe de reanudarse o abrirse un nuevo periodo ordinario de sesiones en la legislatura. Ciertamente no dice qué día, pero bueno, hombre, lo menos que uno pediría o esperaría de los diputados es que ya que cobran todo el año, aunque no haya periodo ordinario de sesiones, pues por lo menos cuando el mes está establecido en la ley para iniciar periodo que sea febrero, pues repito, lo menos que uno esperaría es que fuera desde el primero de febrero, pero no, pues seguramente se van a esperar hasta el final para cumplir, entre comillas, con la disposición legal hasta el final del mes de febrero. Más allá de eso, lo relevante son los aspectos que la iniciativa privada está planteando como temas fundamentales que deben de tener ya en cuenta los diputados, en el caso aquí concreto de Michoacán, temas que se han quedado rezagados. Uno de ellos, por supuesto, es el nombramiento del fiscal anticorrupción y muy de la mano de este nombramiento también los que tienen que ver con la designación de dos magistrados especializados en el Poder Judicial, también en materia anticorrupción, porque los tres, el fiscal y los dos magistrados, forman parte del sistema estatal anticorrupción que ya se instaló la semana pasada, hace ocho días justamente, pero que se instaló con tres asientos vacíos, porque no han sido designados por el Congreso del Estado. Me parece que ha sido un retraso bastante lamentable por parte de los diputados porque el problema no es que no tengan ya a quién designar, es decir, la ternas están listas, el asunto está que no se ponen de acuerdo y yo esperaría que este retraso, sobre todo en el caso del fiscal, que este retraso del Congreso fuera porque si bien ya tiene una terna, pues los tres perfiles son de tal nivel y de tal probidad y de tal capacidad y de tal buena imagen y de tal credibilidad que hoy se les complica a los diputados designar y que no fuera porque están esperando a ver cómo se reparten las cuotas, a quién le toca, si al PRI, a PAN o PRD le toca el fiscal y a quién le tocan los otros dos, en este caso los dos magistrados, que también se tienen que designar, como les comentaba. Yo espero que este retraso no sea consecuencia de que no se han puesto de acuerdo a quién le toca el fiscal y a quién le toca cada uno de los dos magistrados, sino que por el contrario, el retraso es resultado de que no se ponen de acuerdo porque son excelentes perfiles todas las ternas que hay, las tres ternas que existen para estos tres nombramientos y que, bueno, pues están en un problema los diputados por designar al mejor perfil. Ojalá que así sea, aunque déjeme decirle, para ser franco, que tengo dudas y estoy casi en la certeza de que el problema más bien es que el retraso es resultado de justamente la falta de acuerdos respecto a quién le toca que cada una de estas posiciones, como si fueran rebanadas de pastel, porque así se manejan regularmente los señores diputados. Es un tema urgentísimo, es un tema vital, a ver si en este periodo ordinario de sesiones, ahora sí los diputados se ponen las pilas y por fin hacen estos nombramientos, que además, insistimos, estaremos al pendiente de que sea el mejor perfil, por lo menos que nos garantice credibilidad y confianza. ¿Es cuánto? Buen miércoles. Y hoy, miércoles de ceniza, llama el arzobispo a la reconciliación social. Tere de la Torre con el detalle. En el inicio del periodo de cuaresma, con la imposición de la ceniza, el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfías Merlos, llamó a los feligreses a comenzar su propia cuaresma personal y comunitaria para acercarse a Dios y también para reconciliarse entre sí, pero señaló que el llamado es igual a quienes son políticos o tienen algún cargo público y son católicos, ya que tienen la misma responsabilidad que los fieles de hacer su propio proceso de conversión y de penitencia en el ámbito que les corresponde dentro de la sociedad y en su función que desempeñan todos los católicos, pues no hay distinción. Insistió que el llamado es igual a todos los católicos, sean profesores, empresarios, políticos, amas de casa, etc. Y señaló también que este periodo de cuaresma es periodo también para disponerse a participar de todos los sacramentos, a los sagrados misterios y reconociendo que somos pecadores. Monseñor Carlos Garfías Merlos estuvo en catedral a temprana hora oficiando la misa con celebrada junto a los obispos del Cabildo Moreliano y también estuvo el obispo de la diócesis de Seúl, Corea, donde también señaló que aún es tiempo para la reconciliación con Dios y pedirle perdón por las faltas cometidas en una penitencia del corazón y no para ser reconocidos por los demás. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y también asegura el arzobispo de Morelia que en México no hay persecución contra católicos, solo hay ciertas confrontaciones. Teresa de la Torre con el detalle. Monseñor Carlos Garfías Merlos, arzobispo del arquidiócesis de Morelia, afirmó que no hay persecución contra los católicos como tal ni han muerto ministros de culto ni fieles asesinados por su fe católica en México. Pero sí hay momentos de desacuerdo y también de confrontación que se ha tenido en algunos espacios, reconoció la Iglesia Católica en México. Dentro de esta circunstancia de confrontación y dificultades, dijo, va caminando en armonía con el ambiente de la sociedad. Anunció que este jueves por la noche, a las 10 y 9 horas, en Catedral tendrá lugar la noche de los testigos en que estarán presentes católicos y misioneros que han sido perseguidos en Siria y países de África, quienes darán testimonio de la situación cruenta. Monseñor Garfías Merlos encabezará esta ceremonia en que se orará por la paz y por los hermanos que han sufrido de persecución y exterminio por su fe católica. También, en otro orden de ideas, refirió el prelado que el mensaje de paz de la Iglesia Católica en las zonas que sufren de inseguridad y cuya población se ve amenazada por la delincuencia se va a intensificar y por ello están buscando formas de hacerlo a llegar a los lugares más posibles y a los últimos rincones. De hecho, dijo que como arquidiócesis estarán implementando una estrategia de comunicación para que el mensaje del Evangelio tenga mayor repercusión. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y está de visita en esta capital michoacana el arzobispo de Corea quien llamó a los morelianos a pedir por la unificación de las dos Coreas. La información con Teresa de la Torre. La Iglesia Católica de Corea del Sur pidió la mañana de este miércoles a los fieles morelianos oración por el pueblo coreano separado entre sí desde hace 70 años en Corea del Sur y Corea del Norte con un saldo de 10 millones de familias divididas y disgregadas en ambos lados de la interfrontera que no se pueden encontrar. Así lo dijo el obispo de Seúl, Corea del Sur el reverendo Achilo Setheok-chung quien está de paso por México y estará también en países de Latinoamérica donde estuvo concelebrando la misa de inicio de cuaresma este miércoles de ceniza en la Catedral de Morelia junto al arzobispo donde al final de la celebración expuso la grave situación por la que atraviesa su país fragmentado hasta en su religión. Acusando la gravedad de esta situación ya que en Corea del Norte señaló no hay ya ni siquiera un templo no hay ni un sacerdote o ministro de Dios y tampoco un fiel católico tras la severa persecución y exterminio de todos ellos. Relató, traducido por uno de los sacerdotes del cabildo moreliano de Catedral que antes de la guerra que dividió a los coreanos había más de 50 mil católicos. Ahora el pueblo de Corea sufre por lo que el obispo quien preside la National Reconciliation imploró a los asistentes orar y orar mucho por recuperar la paz en su país. Recen mucho por la paz, pidió. Teok Chung estará también recorriendo países de Sudamérica para pedir oración por la paz en Corea. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas construirá el Ayuntamiento de Morelia el puente de Avenida Solidaridad y Vicente Santa María. Ya iniciaron los trabajos. Carla Ayala con el detalle. El Ayuntamiento de Morelia construirá el puente de Vicente Santa María con un diseño y luego lo cambiará para adecuarlo con la imagen del parque lineal indicó el secretario de Efectividad e Innovación Antonio Plaza Urbina. En entrevista, el funcionario municipal señaló que la primera intervención costará 10 millones de pesos sin contar los 250 mil de la demolición. Este dinero es 100% del Ayuntamiento de Morelia. Cabe destacar que la primera intervención el gobierno municipal de Morelia construirá un puente similar al que colapsó. Es decir, que tendrá las mismas dimensiones. Sin embargo, en otro tiempo el puente nuevo será modificado para adquirir la imagen del parque lineal. En ese sentido, explicó a Antonio Plaza Urbina que para este año esperan hacer realidad el proyecto de la segunda etapa del parque lineal el cual está estimado en 12 millones de pesos. Mismo que incluye cambio de imagen del nuevo puente de Vicente Santa María en donde van a hacer la ampliación de banquetas tal como lo hicieron en la calzada Ventura Puente. La causa de que el Ayuntamiento de Morelia hará un puente con características que no son las apropiadas a la imagen que tiene el parque lineal es porque el municipio quiere que parte de la obra la pague la Federación. Carla Yala, respuesta. Y fíjese usted, Michoacán recibió 2.900 millones de dólares durante el 2017. Esto en remesas. La información con Yasmín Ferreira. Michoacán se muestra como un estado exportador de mano de obra y fuerza de trabajo más que de mercancías y productos al exterior, sostuvo Eliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán. Al dar a conocer los resultados de las remesas de migrantes durante el año pasado, consideró que éstas siguen teniendo un fuerte efecto en la microeconomía regional y local. Es así que las remesas captadas durante 2017 tuvieron un incremento de 6.2%, lo que representa la llegada de 2.915 millones de dólares traducidos a pesos, son 55.160 millones. Michoacán sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en el envío de remesas de los paisanos a sus localidades, además de registrar en 2017 su máximo histórico desde hace 14 años. Son 36 municipios los que se concentra el mayor envío de los recursos de los paisanos a sus familias, mismos que alcanzan los 2.403 millones de dólares del total. Gil Corona proyectó las expectativas de este año en 3.052 millones de dólares que confió se traducirán en 57.591 millones de pesos. Yasmín Ferreira, respuesta. Y hablando de dinero, bueno, pues la Profeco recupera 46 millones de pesos para consumidores. Alejandra Martínez con el detalle. A lo largo de cinco años, la Procuraduría Federal del Consumidor atendió un total de 8.282 quejas y resolvió a favor de los quejosos el 93% de las mismas para recuperar poco más de 46 millones de pesos. En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, el delegado Michoacán de la Dependencia Federal, Miguel Hildelfonso Márez Chapa, indicó que los rubros que registran la mayor cantidad de quejas continúan siendo los de telefonía celular, televisión de paga, agencias automotrices, tiempos compartidos y talleres mecánicos. Al rendirse un quinto informe de labores al frente de la institución, también mencionó las modificaciones que tendrá la dependencia tras la aprobación de variaciones en la Ley Federal del Consumidor. Cifras proporcionadas por el Servidor Público Federal señalan que en el año 2013 recibieron 1.537 quejas con un monto reclamado de 10.105.589 pesos para recuperar el 88% con 8.912.776 pesos. En el 2014 ingresaron 1.590 quejas, 75% fueron conciliadas para recuperar 7.089.000 pesos. En el 2015 recibieron 1.905 quejas y recuperaron 6 millones de pesos. En el 2016 recibieron 1.423 crellas por 12.855.000 pesos. Mares Chapa refirió que desde el 2013 a la fecha se emitieron 6.523 órdenes de verificación así como 15.322.000 pesos en multa a establecimientos infraccionados. Los giros más verificados durante los últimos cinco años fueron los talleres de autoservicio y departamentales, los establecimientos de abarrotes, los restaurantes, tortillerías y las farmacias. En otros temas el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación en el Estado firmaron un convenio de colaboración para que en escuelas públicas operen casillas para los próximos comicios. La información es de Yasmín Ferreira. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación en el Estado firmaron un convenio para hacer uso de las escuelas públicas en las próximas elecciones. El vocal ejecutivo del INE en el Estado, David Alejandro Arroyo, señaló que el único objetivo de este convenio es que las escuelas, como ya es costumbre en cada elección, puedan servir de espacios para que las autoridades electorales locales y federales instalen las casillas de votación, además de que también sean usadas para capacitar a los funcionarios de casilla y personal electoral. A la petición se sumó también el Instituto Electoral de Michoacán. Por su parte, el secretario de Educación, Alberto Frutis Olís, informó que serán seis las casillas que se instalen en similar número de centros escolares el día de la jornada. Incluso se comprometió a que si es necesario algún espacio para horas después de concluida la votación, los órganos electorales podrán disponer de él. Los presidentes de ambos institutos y el secretario Frutis destacaron la importancia de que se contribuya al fortalecimiento de la democracia y el compromiso de que se respete la voluntad de los ciudadanos. En su momento y con oportunidad se harán girar las circulares oficiales a los directivos de las escuelas para dicha disposición y puedan usarse las escuelas sin ningún contratiempo el día de la elección. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y el alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar pide al Instituto Electoral de Michoacán de razonamientos sobre la separación de funcionarios que participarán en los comicios del primero de julio. La información con Alejandra Martínez. Pese a los amagos de las comunidades indígenas de impedir la instalación de casillas el Instituto Electoral de Michoacán emitió la convocatoria para el relevo de poderes en Aguatzen el próximo primero de julio del año en curso. Al respecto el presidente del árbitro electoral local Ramón Hernández Reyes explicó que el plazo para los candidatos independientes interesados en la presidencia municipal tendrán hasta el 20 de febrero del 2018 para realizar su registro. Las comunidades indígenas han exigido que se realice la consulta pública que les permita relevar a sus autoridades a través de sus usos y costumbres de lo contrario han amagado con realizar una valla humana para impedir la entrada de partidos políticos y la instalación de casillas no obstante no han emitido una postura en torno a las candidaturas independientes. El presidente del YEM llamó a mantener el diálogo y permitir el sufragio libre de la ciudadanía ya que el relevo de poderes no es únicamente para la alcaldía también es para las diputaciones locales federales senadores de la república y del propio ejecutivo federal. De igual forma durante la sesión ordinaria se citó un documento enviado por el presidente municipal de Morelia para que el YEM emita un razonamiento sobre los artículos 19 y 21 del código electoral sobre la separación del cargo de los servidores públicos que buscarán la reelección. A decir de los representantes de los partidos políticos consideraron que Martínez Alcázar pretende aprovechar los huecos legales que pueda dejar el YEM al emitir su razonamiento para apelar ante un tribunal federal conforme a la sentencia del caso de Yucatán y con ello el Edil Capitalino continúa al frente de la administración pública municipal mientras busca la reelección al cargo. Y con pesca como todos los años pone a partir de hoy en marcha su campaña de Cuaresma 2018 Carla Ayala con el detalle. En Cuaresma la meta para este año del gobierno del estado de Michoacán es vender 10% de pescado y marisco a comparación del año pasado en la campaña de Cuaresma 2018 la cual organiza cada año la Comisión Estatal de Pesca con la finalidad de acercar los productos de aguas saladas y dulces a las mesas de los michoacanos la dependencia estatal abre en la capital de esta entidad 7 puntos de venta de los cuales uno estará al servicio de lunes a viernes los otros 6 solamente se instalarán los días jueves y viernes. La venta durará del 14 de febrero al 18 de marzo de 8.30 a 13 horas en las oficinas de la dependencia localizadas en la calle Mozart 203 Colonia La Loma en ese punto estará abierto de lunes a viernes los demás están ubicados en plaza principal de la tenencia de Santa María plaza principal de la tenencia de Jesús del Monte bosque atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces camina disfruta observa nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras camina a tu ciudad Morelia de Todos Ayuntamiento de Morelia Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados de la mano visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan esa es nuestra convicción pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017 en el municipio de Lagunillas el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll que generará 2.000 empleos directos también inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas el Romeral en cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la policía michoacán y 31 trabajadores del transporte público con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad este año el gobierno del estado y la comisión nacional forestal CONAFOR signaron el convenio marco de coordinación en materia forestal mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas de la ciudad